Vaya clase de animalito. Huellas aleñas en el campo. Y ahora esto. Los huelles los comían desde los indios de Puerto Rico. Tú le sacas lo que está aquí y luego, mira. Y ya. Quedó vacío. Y ahora vamos a buscar huelles. En el campo, aquí al fogón. Eso es así, mi hermanito. Aleña. Aleña, miente. Esto nunca lo he visto. Huellas aleñas. En el campo. Vamos a ver esto. Mira, mira, mira. Mira para allá. Mira, mire para allá. Los huelles los comían desde los indios de Puerto Rico. Ellos comían muchísimo marisco y el huell es uno de sus alimentos preferidos. Y tenemos... ¿Y en el campo así? Sí, mira para allá. El huellas no siempre ha comido muchos huelles. Mira para allá. Vaya clase de animalito. Anda allá. Mira para allá. Mira para allá. Mi gente, y mire esto. Huelles con... Y con la maceta de pirón para que lo puedas abrir y comerse. Anda, uno le mete con... Anda. Mira esto, mi gente. Mira para allá. Anda, mira, mira esto, mi gente. Dando un megachot de pitorros. Y nosotros estamos aquí. ¡Ojo! ¡Para adentro y pa' adentro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mi gente! Aquí tenemos los huelles en el campo con... ¿Y cómo es? Es sencillo, fácil, hermanito. Mira, bien fácil. ¿Este es macho o hembra? Este es macho porque la parte es pequeña. La hembra es mucho más anchada. La pampa. Y es la que echa corales. ¡Ah, mira! Todo eso se come, hermanito. Todo se come. Todo. Sinceramente, se le pasa que esta parte... Esto se limpia por completo. Es bueno prepararlo en unigüera porque todo lo que se vaya a caer ahí, más tardecito se puede comer. Para no perderse nada. Tenemos la maceta de pirón, que con la maceta de pirón... Lo que hacemos es... Podemos las patas. Aquí en este caso, ¿ves? Lo damos. Y abrimos el buey. Y nos lo comemos. Pueban, mi hermanito. Pueban. Ahí está. Y ahora esto. Y sacar la parte del macho. La maceta. Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué rico! Miren, gente, arroz con cadura, guineíto y huella. Vamos a echarle en la mezclada aquí. Ya vi con huella ahí. Está bueno, está bueno. Ah, mira el truco con la... Con la misma palanca tú lo sacas. Claro, mi hermanito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Recuerda que el Ibarro y los indios era que bregaron, no había otra forma. No había, ahí no había de tenedor como este. No había de tenedor. No había de tenedor. Nuestro mapa. ¡Actívate ahora mismo!